Este Chris quiere andar corriendo por aquí siempre Ahora está chido Ahora Mira, mira, mira que bien Mira, este es un poco de Chris Mira, se ensancha ¿Pero decidí que te abraza? No. ¿Pero no lo tomó el cuello? Pero ahora en sus huesos Mira, mira Mira, mira Chris Me sabrosa porque no la viste Se echó un bocado La verdad es que es una bonita ¿Está tomando agua? Sí Si saca de tu lenguilla, no? Como perro No se ha quedado No se ha quedado No se ha quedado No se ha quedado Espeta ¿Volta a traer para tu piel? Sí Parece piedra Sí Me dice Cris, mira un pececito Este parece pececito Mira, Chris, mira este, Chris Mira, este, Chris Mira, los ojos, ¿cómo es? Pascale, brinca No sé, pero me gusta cómo forman así su cardumen. ¿Como que te juntan todo? Sí. ¿Así llenas para atacar o para que no se vea el ojo? ¿No vas juntos? Y estos no tanto, pero estos así se juntan. No, dale caída, acuérdate que dije el señor. ¿Están besos? Estaba eso, peleándonos. Se están ligando. ¿Está bien chido? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿No sabe? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Para limpiarla? ¿Este señor se dice? No, no. Quiero que limpiarla para que sepa. ¿Cómo mandamos a él? ¿Tienes que limpiarla alguna? No, mira ese. ¿Este sí está bonito de mí? Sí, está bien padre. Sí, está bien padre. Esa sí me gusta. Parece de tiburón. Con bigote. Sí, está bien padre. Mira de aquí le estás tenido. Mira ese está bonito. No, aquí le estás teniendo. ¿Es de tiburón? No, no. Es de tiburón. No, es de tiburón. ¿Ese es como de agro? No, es diferente. Esas son más grandes. A ver. ¿Ese también está bonito? Sí. Es de tiburón. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué gordito! Esa es muy gordita. ¡No! Esa es muy 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 muy. Esa es muy muy muy. Por favor, soy como por colitas de ahí. A ver, pónganse ahí. ¡Potol de ahí! ¡Potol de ahí! ¡Potol de ahí! ¡No te canches! ¡No te canches! ¡Potol de ahí! ¡Potol de ahí! ¡Potol de ahí! ¡Potol de ahí! Mira esos que tienen colitas rojas de mis fans. ¡Mira! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.